Según Medellín, como vamos, la gente cree que ahora gasta el mismo tiempo para movilizarse. El secretario de Movilidad piensa que se debe al incremento del parque automotor, porque mientras en 2005 había 500 mil vehículos, en 2012 son 1 millón 200 mil. Pero las vías de la ciudad en los últimos 10 años crecieron a menos del 1%, al punto 98. Entonces tenemos que administrar las mismas vías para el doble de cantidad de parque automotor. El 65% de los ciudadanos encuestados dijo que su viaje más frecuente toma el mismo tiempo que el año pasado, 23% piensa que más y el 12% que menos. La gente confía y cree en el servicio de transporte público masivo en Medellín y colectivo también. Los medios de transporte más usados son bus 42%, moto 18%, metro 13%, vehículo particular 11%, mientras que el 9% se mueve a pie.